El sector de la intervención social es un sector feminizado, lo cual ha conllevado que las trabajadoras nos encontremos en una mayor precariedad. Actualmente no cobramos pluses de turnicidad ni de nocturnidad, y hay muy pocas que cobran antigüedad. Para hacer frente a esta situación de precariedad, de tantos años de congelación y de salarios bajísimos, en abril de 2019 abrimos la mesa de negociación del primer convenio de intervención social de Navarra con la patronal ANEIS, y lo que en los últimos meses nos hemos encontrado ha sido, por un lado, con que el gobierno de Navarra se negaba financiar este convenio, y por otro lado, con que la patronal ANEIS ponía encima de la mesa unas exigencias injustificadas, unas exigencias que no existen en ningún otro convenio de intervención social, ni de Darada, ni de Ipuzco, ni de Vizcaya, ni siquiera de estatal. Y ante esta situación, lo que constatamos es un bloqueo en la negociación, constatamos que es necesario salir a la calle, denunciar públicamente esta situación de precariedad, esta situación de bloqueo que están imponiendo por parte del gobierno y por parte de la patronal. Y en ese sentido, convocamos jornadas de movilización y de paros el pasado 24 y 29 de octubre, que tuvieron una respuesta enorme por parte de las plantillas y de la sociedad, que han entendido que había que dar respuesta, y así ha sido un chute de energía tremendo, y las plantillas están ahora muy contentas y muy a tope con esta lucha. ¡Gobierno y no lo brazo! ¡Responsabilidad! ¡Gobierno y no lo brazo! ¡Responsabilidad! Toda esa rabia que habían mostrado por todos estos años de precariedad, y sin cobrar pluses y sin reconocer su trabajo, se ha convertido en ilusión, en movilización, Y por todo ello, todas pensamos que si no nos movilizamos y no nos activamos, nadie nos va a regalar nada. ¡Tenéis que financiar la intervención social! En julio, ante la situación de falta de financiación por parte de la administración, solicitamos a ANEIS que hiciesen una propuesta de máximos, una propuesta con la que ellos pudiesen llegar sin tener financiación del gobierno. Lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa es una situación completamente diferente, es decir, el gobierno de Navarra ya ha informado de que va a poner dinero para este primer convenio, que podría garantizar unos mínimos del convenio estatal. Sin embargo, ANEIS, ante esta información de que el gobierno va a financiar, se sigue manteniendo su propuesta de julio cuando no había financiación. Entendemos que ahora mismo el bloqueo está imponiéndose única y exclusivamente por parte de ANEIS y por eso entendemos que este próximo 17 de noviembre tenemos que salir a la calle en la nueva jornada de huelga que hemos convocado, huelga de 24 horas, en todo el sector de intervención social para hacer valer nuestros derechos y para que ANEIS retire de la mesa sus exigencias injustificadas y pueda facilitar de una vez por todas la tan ansiada y necesario primer convenio de intervención social de Navarra. ¡Gracias!